Desde la Alcaldía Municipal se realizó una solicitud al Ministerio del Interior, máxima entidad que autoriza los permisos para la reactivación de los escenarios deportivos, teniendo en cuenta el número de casos positivos activos por COVID-19 en el municipio. El señor alcalde va a presentar a través de la Secretaría de Gobierno y previa asesoría de la parte jurídica al Ministerio del Interior la autorización para que en Andes los diferentes escenarios deportivos los volvamos a utilizar con las debidas medidas de bioseguridad para que nos protejamos los unos a los otros. Varios clubes deportivos ya han manifestado que tienen las medidas indicadas de bioseguridad para la reapertura y expresan la importancia que tiene para ellos la reactivación de estos escenarios. Es muy importante para nosotros y en el municipio también, yo creo que en el momento Andes tiene pocos casos y podemos practicar deporte, en el caso del patinaje ya salió calendario nacional donde tenemos varios eventos durante todos estos meses. La idea es que puedan reactivarse los escenarios deportivos que hay en el municipio. Que nos autoricen la reapertura de los escenarios que tenemos acá, el estadio de fútbol, el coliseo, la pista de patinaje, la piscina, la pista de biciclón, la pista de enduro. Ortega expresa que en ese momento ya hay unos horarios establecidos para la práctica de deporte, pero muchas personas no lo están cumpliendo como debe ser. Vemos personas caminando, trotando en el río, montando en bicicleta, en patines, a cualquier hora del día, sin guardar el distanciamiento, conversando unos a los otros sin tapabocas. Los niños mayores de 6 años pueden hacer actividad física al aire libre de 6 y media a 7 y media de la mañana con el acompañamiento de un adulto responsable. Y las personas mayores de 18 años hasta los 69 de 5 y media a 7 y media de la mañana y en la tarde de 4 y media a 6 y media.